¡Alba! 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 Me gusta la paella de mi novia y la pechuga a la manzana. Libro, PlayStation no tengo, o sea que... Un ciudadano ejemplar. Me gustan los perros, la verdad que los perros me gustan mucho. Ahora mismo pues no tengo, pero me gustan siempre he tenido. Una persona alegre, solidaria y honesto conmigo mismo y con los demás. Mi defecto, me doy muchas vueltas a las cosas. Yo creo que es un defecto porque me como muchísimo la cabeza. Y una virtud al final pues amigo de mis amigos y una persona pues alegre. El nacimiento de mi hijo es lo más importante que yo he tenido. Pues ahora mismo lógicamente es que mi hijo crezca bien. A nivel personal eso, que a mi hijo no le falte de nada y a nivel deportivo pues que consigamos el ascenso. Probablemente algo relacionado con el deporte. Me gusta mucho el fútbol. Si no hubiera sido futbolista pues intentaría estar en el mundo del fútbol. Porque la verdad que el fútbol me gusta muchísimo y el deporte en general. Eso es complicado. Bueno, Messi. Siempre me gustó Del Piero, un jugador que siempre me gustó y siempre lo seguí. ¿Es de fútbol? Pues la que conseguí el ascenso con el Tenerife. No suelo tener manías. Intento cuando salto al campo no pisar la línea y ya está. Solo cuando entro al campo y fuera. Va a jugar con mi hijo. Yo creo que es una afición muy, muy grande que tengo ahora mismo. Y el cine, la playa cuando estoy en Canarias. A mi familia, a mi futura mujer y mi hijo. Pues me gusta mucho el centro. El centro de Albacete, me gusta mucho. La verdad que calles peatonales y demás. Me gusta mucho la zona de Altozano. Sitios que suelo frecuentar. Add favour. Add tora. Addlrius. AddLrius.